Buenos días, pues ahora que tenemos los olivos podados, hemos quemado la rama también, hace unos días aquí, solo falta recoger la leña y quitar unas varetas. Pero al momento de quitar las varetas, habrá que poner como una malla metálica tipo gallinero en el tronco, porque aquí hemos visto que hay bastantes conejos. Pero hoy vamos a abonar los olivos, vamos a tirar un poco de fertilizante en los olivos centenarios que tenemos aquí, a ver si llueve y lo pueden absorber. Vemos el abono, lo vamos a tirar a mano, porque aquí que pasa, que hay unos olivos dispersos y también si vas con el tractor con una abonadona pendular, pues metes más en los alrededores que donde te interesa el olivo. Otra cosa sería, si ya se tiene una finca con muchos olivos, pues aunque te pasen de una calle a otra, pues queda entre los olivos. Aquí estaríamos fertilizando los matorrales de alrededor, básicamente. Y para pocos olivos, tampoco hace falta traerse el tractor y enganchar toda la maquinaria. Otra opción sería meterlo como enterrado, pero más, sería una opción más de invierno. Bueno, pues vamos a ver la técnica que utilizo, que básicamente es tirar fertilizante a mano. Le damos una vuelta por aquí. También hay algún almendro, cada uno necesitaría su fertilizante específico, pues lo tiramos a mano, que habrá como unos 20 olivos. Tampoco tiramos un medio saco o un saco, que cada vez los hacen más pequeños. Con la excusa de no levantar mucho peso, pues los saquitos de abono cada vez son más pequeños. Pues el fertilizante que tiro yo, son, bueno, es uno especializado en olivo, especial olivo. Bastante nitrógeno, no, en el almendro no hay que poner tanto nitrógeno, 20 de nitrógeno, 5 de fósforo y 10 de potasio. Y bueno, también tiene magnesio aquí. Y pues mira, me tengo yo un cubo preparado con unas lindas que me lo puedo atar. Me lo coloco en el cuello y luego, luego con, me pongo un guante de látex y voy esparciendo aquí. Y cuando se termina, pues voy a coger otro, no, voy a rellenar y ya está, no. A veces los fertilizantes pesan más, pesan menos, este pesa bastante, no. Esto tampoco lo lleno a tope porque voy dosificando un poco y cuando llueva. El efecto del fertilizante en los olivos, el efecto del fertilizante en este caso se va a notar cuando llueva. Ahora lo tiramos en superficie. Iría bien labrar e enterrarlo, pero está muy seco. Cuando llueva se va a solubilizar y se va a penetrar ya más en la zona de las raíces. Es la desventaja del secano, ¿no? Que aunque fertilices mucho, no hace efecto hasta que llueva. No es lo mismo que aplicando riego por goteo, puedes tú cada 15 días poner el fertilizante que toca. En este caso, este año pues está muy seco y hasta que no llueva ya veremos la cantidad que llueve para poder absorberlo. Pero bueno, de momento ya se va introduciendo al suelo. Ya cualquier, entre la humedad de la noche y tal, se va a ir deshaciendo y luego ya lo tiene más fácil. Gracias.